Le comento que en enero, febrero y marzo hay importantes descuentos en el pago del predial. Si usted realiza este pronto pago, también se está intentando, y digo intentando porque no se ha generado la plataforma al 100% a través de la internet de la posibilidad de pagar y evitar así no solo las filas, sino también los traslados a los diferentes ayuntamientos. Hasta este momento, el municipio de Guadalupe es el que registra ya una página en la cual usted puede intentar realizar el pago. Cada mes de enero, la pesadilla para los ciudadanos son las largas filas en ventanillas de las presidencias municipales para el pago de contribuciones. Sin embargo, este año tres municipios le apuestan al avance tecnológico. Guadalupe, Jerez y Zacatecas planean colocar portales para el pago de predial vía internet. Esta modalidad aceptará los mismos descuentos que ofrecen las presidencias. Hasta el momento, solo Guadalupe cuenta con este servicio en funcionamiento a través de la liga www.predialguadalupe.com, mientras que Jerez ya colocó el anuncio de este sistema en su portal de internet, pero aún no está habilitado, en www.jerez.gov.mx. Por su parte, Zacatecas, al parecer, ha tenido dificultades para activarlo. Aquí el problema era un problema de software que tenemos en la aplicación del sistema, pero estamos trabajando en eso, incluso en bancarizarlo y hacerlos mucho más rápidos para la gente. Mientras tanto, las ventanillas de caja que cuentan con un horario matutino y vespertino permitirán a las personas que por cuestiones laborales no pueden acudir en un horario específico y evitar largas filas en la capital. Le recordamos que para hacer uso del servicio es necesario que tenga a la mano los datos necesarios para identificar el predial que desea consultar y para lo cual requiere su último comprobante de pago, factura, estado de cuenta o requerimiento de pago. Con imágenes de Enrique Hernández, Gloria Mesa Noticieros, Televisa.